Es la entrevista más esperada de la semana. La gente quiere saber si los astros le serán propicios a los políticos que tanto odian y tanto detestan. Agatales, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos los que nos están viendo, a todo tu público y a ti también, Philip, que los astros les sean propicios. Comencemos con el presidente de la República, Martín Vizcarra. ¿De verdad quiere cerrar el Congreso y convocar una nueva Asamblea Constituyente? ¿Tanto le preocupa que caigan las encuestas? ¿De verdad él va a terminar cerrando el Congreso? ¿Qué pasa con Vizcarra? Ya esta es, diríamos, la segunda vez que amenaza. La primera vez estaba Villanueva y hablaron de una cuestión de confianza, no sé si recuerdas. Esto lo habíamos pronosticado que iba a estar muy tentado a querer cerrar el Congreso. Esta pechada que le ha hecho el Congreso es la segunda. Vamos a ver, a ver qué pasa. A ver si de verdad lo quiere hacer, si de verdad lo va a hacer. Sí le preocupan muchísimo las encuestas, le preocupan muchísimo y en realidad está muy tentado de hacerlo. A él solo le falta, digamos, tener alguna herramienta, algo que no haga ver como que él es un dictador. A él le haría falta tener algún tipo de arma legal, si se quiere, no sé, algo y como no lo tiene... Pero sí quiere cerrar el Congreso. Sí quiere hacerlo. Como no lo tiene, pues no lo hace. Pero ¿lo va a hacer sí o no? ¿Al final y al cabo está desesperado porque no puede gobernar? De la manera como muchos piensan, no. Quizá busque un camino antes de las elecciones para frenar al Congreso, para ponerlo mudo. Salvador del Solar. La gente lo ve como pantaleón, la gente lo ve como un actor, pero la verdad es que no le está yendo bien. En términos objetivos, ¿no? Porque ha subido el pollo, porque el problema de las bambas está, porque tú no has inventado el problema de Sara Murillo, ni la violencia callejera, ni los feminicidios. ¿Salvador del Solar va a llegar a fin de año como premier o el presidente lo va a cambiar antes del 28 de julio? En realidad, esta vez lo veo que ha entrado con el pie izquierdo. No lo veo llegar a fin de año. Pero pasa julio, pasa, o sea, porque normalmente hay cambios ministeriales en julio y en diciembre. ¿Pasa julio? Muy probable que no pase julio. No pasa julio, Salvador del Solar. Correcto. Miren, porque después dicen, no, que Filipe edita los videos de Agataliz, que si el PBO no está, que está. O llanta un mal atazo. Las preguntas son, las que vienen son facilísimas. ¿Regresa a la cárcel, si no, cuándo? O llanta un mal atazo. Recordemos cuando dijimos que iba a la cárcel, que salía de la cárcel, y vamos a ver ahora el probable regreso. Pues, lamentablemente, sí, sí regresa a CBO 2, así que me parece que debe ser acompañado de su señora, regresa a la cárcel. Y esto está muy cerca. ¿Qué cosa es cerca? ¿Ambres de un día año, dos meses, tres meses? Sí, puede ser entre 60 a 90 días. ¿Y regresa a la cárcel para volver a salir o lo hunden 20 años? Han pedido 26 años para uno, 20 años para el otro. Ya estamos hablando de Nadine. ¿Los dos entran juntos a la cárcel y se quedan ahí por 20 años? Uno sale antes que el otro. Yo, a pesar de que ahora he visto que a Nadine me parece que le estaban poniendo más años, sin embargo, siempre he sentido que ella tiene más probabilidades o tal vez los abogados encuentren la manera de que ella esté menos tiempo. Pero que va a la cana, va a la cana. Sí. Y cuando tú me hablas, bueno, van a estar 10 años, 15 años. O sea, estamos hablando de dos personas que tienen hijos chicos y que son más o menos jóvenes. Los veo varios años en realidad. Es una pena, pero sí. Se comen una cana larga. Bueno, Susana Villarán ha coimeado por ti, por mí y por los taxistas del Perú. Tú también viste que sigue en cana. ¿Se queda en la cárcel Susana Villarán o va a poder salir en un año, dos años, tres años? Recordemos que la sumatoria de delitos de Susana Villarán son 25 años de cárcel y por ser funcionaria pública en ejercicio no tiene disminución de pena. ¿Cuál es el futuro de Susana Villarán? En realidad no es nada alentador el futuro de ella. Si bien es cierto, ahora se está buscando la manera de que salga. Se está buscando... Si ella saliera es para regresar muy rápido. En sí, ella va a cumplir una pena. ¿Larga? Sí. Es una mujer mayor. Es una señora mayor. ¿Podría morir en la cárcel? Tanto así no. Me parece que no le va a ir muy bien con la salud, va a tener algunos problemas, pero ella resiste. No estoy siendo cruel porque ahorita voy a preguntar por Keiko Fujimori. Keiko Fujimori está esperando un pleno casatorio, en fin, está esperando que la Corte Suprema la libere. Y si no es la Suprema tendría que ir al Tribunal Constitucional. Keiko sale libre, y te pregunto directamente, ¿sale libre antes de Navidad, sale libre antes de 28 de Julio o se queda en la cárcel? Veamos. ¿Ella va a salir libre? ¿Esto lo he dicho? Sale libre Keiko, ojo. ¿Cuándo? Me dabas alternativas, me estabas diciendo... ¿Antes de 28 o antes de Navidad? Antes de 28, antes de Navidad. Está más cercano antes que el año termine. ¿Antes de Navidad? O sea, ¿Keiko pasa Navidad con sus hijas? Altamente probable que sí. Te digo que sí, porque en realidad a ella desde un comienzo le salió que ella no iba a cumplir la pena que le estaban dando. Sin embargo, algo pasó, presentaron un recurso, algo pasó, no le salió, y por eso está más tiempo. Pero antes de fin de año, que termine el 2019, ella debería ya estar fuera. Te pregunto por la salud de Fujimori. ¿Llega a fin de año a ver a su hija libre junto con sus nietos? Porque dice que está mucho peor de lo que la gente supone. ¿Fujimori llega vivo a Navidad? Esta es la carta de la muerte. Ojalá que no se cumpla, pero esto está muy cerca. Pedro Pablo Kuczynski, supuestamente ha estado muy mal, tanto así que le han dado una presión domiciliaria. Tiene 81 años, tiene un marcapaso, tiene impedimento de salida del país, sus cuentas están embargadas, su esposa no lo viene a ver, su hija menor no lo viene a ver. ¿Qué va a pasar con PPK? La gente dice que está esperando que se venza su presión preliminar y se quiere meter a un avión y fugarse. ¿PPK se va a quedar en la cárcel y ser condenado y va a ser igualito su viacrucis como el de Fujimori? No, recuerda que eso ya te lo dije de hace tiempo, que veía que él entraba temporalmente a la cárcel, luego salía y quedaba domiciliario. Es lo que se ha cumplido, lo que está pasando y lo que va a seguir ocurriendo. Se va a quedar. Bueno, recordemos con el tema este de la salud, que hay algo que he publicado en PBO, que hemos hablado de la trilogía de la muerte, que antes que el año, entre el 2019 termine, o a más tardar empezando el 2020, según esta creencia serían tres los expresidentes que podrían haber fallecido. Alan. Ya falleció uno. Tú dices que Fujimori. Fujimori, lamentablemente hay una carta muy mala, no se lo deseo, pero es lo que dice acá. Y PPK no está bien. Ahí se cumpliría esa creencia. Ojalá que no. La gente lo quiere mañana, Toledo, acá. ¿Toledo lo extraditan este año, el próximo, o pasa Piola con toda esta bataola judicial que hay? ¿Toledo va a venir a purgar cárcel a responder por sus robos, sí o no? Vamos a ver. Sigue pasando Piola, Toledo, vamos a ver, 2019, 2020. En realidad a él está favoreciendo o está tratando de ver algo parecido a lo que está ocurriendo con Inostrosa. Está buscando la manera de que en el peor de los casos su pena pueda ser benigna. No, regresa aunque sea para despedirse, no dejes que muera. Va a venir. Lo trae. Lo van a traer. Ya. Lo van a traer, de todas maneras. A ver. Luis Castañeda Lozio. Nicolcita, tranquila, ya se... Este es su ultimita. Luis Castañeda Lozio. ¿Termina en la cárcel por esto que se está descubriendo, en último caso, de los aportes de OAS? ¿O el mudo no va en cana? ¿Va en cana o no va en cana Luis Castañeda Lozio? Vamos a ver a Luis Castañeda. Lo de él va a demorar. Esto, algo como lo que pasó con la señora Susana, lo veo dando vueltas y vueltas a papeles, cosas así, y veo que esto demora. Pero vamos a ver si al final hay cárcel. La justicia le cae. La justicia le cae. Sin embargo, yo veo... Podría ir a la cárcel, pero veo una pena benigna. Veo algo que no lo perjudica demasiado. Rapidito. Agustito Rey. Agustito Rey, un reportaje de Panorama, hecho saber de una cantidad de mails, de idas y vueltas con OAS y con Odebrecht, que a cualquier otro lo meten preso. Agustito Rey, ¿va a pasar piola haciendo la mano derecha de Susana Villarán? Agustito Rey, ¿va a ir algún día a la cárcel? ¿O va a pasar piola porque el hombre es de sangre azul, porque tiene conexiones? No, él sí va a ir a la cárcel. ¿Va a la cárcel? Sí. ¿Va a la cárcel, Agustito Rey? Indira Wilke y Marisa Glave, otras dos conocidísimas congresistas. Este chiquito ha sido mano derecha, ha sido gerente, ha sido todo. Pero Indira Wilke y Marisa Glave, ahorita son congresistas, a nadie la puede tocar, por la inmunidad parlamentaria que ellas fustigan. Pero han sido también del cogollo de Susana Villarán. ¿A ellas les cae la justicia a la Indira Wilke de la Marisa Glave? No siento que le lleguen a probar lo suficiente. Nada, pasan piola. Correcto. Vamos a ir una pausa. Se me queda que se sea un garguancho, Domingo Pérez. ¿Puedo preguntar por uno nomás, Nicolcita? Dime que sí, dime que sí. Bonito nomás. José Domingo Pérez. ¿Va a entrar a la política? ¿Cuál es el futuro de José Domingo Pérez? Porque él sabe de cartas más que tú, más de televisión que yo, o sea, muy probablemente se vaya Gareca y él vaya a ser el entrenador de la selección o él sea el suplente de Paolo. ¿Cómo ves el futuro de José Domingo Pérez, que es Super Pérez? Bueno, aparte de que va a sufrir un atentado o algo así, veo que alguien lo ataca o hay un ataque hacia él, una situación complicada para él, pero incluido con su familia, con alguien de su familia. Esto como que lo va a asustar y no, no lo veo por el momento ni cercano ingresar a la política. Bueno, ojalá que no le hagan nada ni a él ni a su familia, la familia es sagrada. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar luego de la misma con Agataliz para ver si los astros le seguirán siendo por pisos algunos o maléficos para los otros. Agataliz te puede decir lo que pasa con tu futuro, pero yo te voy a decir lo que pasa con tu futuro si no tienes un crédito. No vas a poder hacer tu negocio de tal manera que anda Caja o Bancayo, la Caja del Perú, la Caja de la Mamá, anda de parte de Philip Batters o de Agataliz, pero anda a pedir tu crédito de forma segura, rápida y flexible. Tu crédito en Caja o Bancayo, la Caja del Perú, pausa y regresamos. ¡Gracias!